¡Suscríbete al Club Play Messi y accede a todo el contenido exclusivo del Astro en tu celular! Hay increíbles premios semanales. Jugá en la Copa Play Messi y participá cada dos veces por un viaje a Barcelona para conocer y jugar con Leo en persona. Río, México, Buenos Aires, Lima, Santiago y Bogotá ya se preparan para recibir la Copa Play Messi. ¿Estás listo para el desafío? Yo ya estoy entrando. ¿Y vos? Hola, soy Leo Messi. Mi gran pasión es jugar a la pelota. Pero cuando llego a casa, mi única manera de seguir jugando es con la Play. ¿Se animan a jugar conmigo? Registrate y jugá. Vos, yo y dos amigos. Muy pronto jugaremos a nuestro torneo mundial de Play Messi. Tenemos muchas sorpresas para vos. Yo ya estoy entrando. ¿Y vos? Me hace拍anос. Vivamente, ¡Gracias por ver el video! Hano. Muchas gracias. Listas de Santiago financializados Ha, truat se basó. No se hace atención.